¿Qué es el ciclismo de la colonia? Para ayudar a las personas de no tirar las colillas de cigarrillos al piso y ponerla en tachito para cuidar el medio ambiente. ¿Y te gustó la carrera? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de la carrera? Cuando fui corriendo por allá, ahí. Ahí te gustó más. Bueno, te felicitamos. Gracias. ¿Cómo te resultó la carrera? Linda. ¿Linda? ¿Qué parte te gustó más o te emocionaste? ¿Me gustó? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo saliste? Octava. Sí, es lindo. Por ahí derrapabas un poco. Estaban los serruchos ahí en medio de la calle. Eso te hace ser más lento. Así que por ahí tenían que frenar de golpe porque te derrapabas. Así que... Sí, muy bueno estuvo el camino. Todo bien. Sí. ¿Te hiciste una pasadita? Sí. ¿La cortaste un poco? Sí. ¿Cómo saliste? Cuarta. Muy bien, te felicito. Gracias.